¿Quieres aprender a instalar tu propio cuadro eléctrico para tu casa desde cero sin tener ni idea? Pues en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo sin palabras técnicas para personas como tú y como yo que de esto sabemos lo justo. Aquí te dejo el índice del vídeo por si quieres ir a la parte que te interesa. Más adelante te voy a explicar las modificaciones técnicas que le voy a hacer a este cuadro y con qué finalidad. Y ahora sí ya empezamos a explicarte qué componentes son los que necesitas para montar tu propio cuadro y para qué sirve cada uno. Y estos son los componentes mínimos que debes de comprar para instalar tu propio cuadro eléctrico y deben de seguir un orden. Yo en este caso lo he instalado de derecha a izquierda aunque sí es verdad que este orden lo puedes invertir pero siempre poniendo las piezas de la misma forma que te voy a describir ahora. De derecha a izquierda el primero que instalo es el IGA, el interruptor general automático. Seguidamente a su izquierda tienes que montar el ID, interruptor diferencial. A su izquierda un magneto térmico bipolar para enchufes y a su izquierda un magneto térmico bipolar para alumbrado. Esto sería un cuadro eléctrico básico. Ahora a continuación te digo las características técnicas de cada elemento. Por cierto antes de empezar a explicarte cómo se conectan los cables te voy a dejar este esquema dibujado al final del vídeo para que lo tengas súper fácil junto con la instalación. El interruptor general automático es el encargado de proteger al cuadro de sobretensiones aunque su uso más común es poder cortarlo manualmente en caso de avería en el propio cuadro y poder así trabajar sin tensión. Se suele poner de 40 amperios aunque estos pueden variar. Este es el interruptor diferencial y para mí la principal pieza de un cuadro eléctrico porque sirve para proteger a las personas en caso de contacto con la corriente o derivación a tierra y actúa a partir de 30 miliamperios. Se suele poner de 40 amperios y está dotado de este botón que produce un corto interiormente y salta. Si el tuyo lo pulsa y no salta la corriente este diferencial está mal y debes de cambiarlo. Este es el magnetotérmico bipolar de enchufes. Se suele poner de 16 amperios y salta cuando hay un corto en la instalación o en cualquier electrodoméstico. En resumen cuando la fase y el neutro se unen. Y este último es el magnetotérmico bipolar de alumbrado. Se suele poner de 10 amperios y sirve para lo mismo que el de enchufes. Salta cuando hay un corto en la instalación o en cualquier lámpara. En resumen cuando la fase y el neutro se unen. Bien, ahora voy a explicar la conexión eléctrica que es bastante sencilla. Como veis por aquí me viene a mí la manguera de entrada de corriente que la he utilizado de 4 milímetros de grosor. Estos son los dos cables de entrada de corriente que uno es el neutro y el otro la fase. Bien, yo lo he colocado agua hacia abajo, pero también se puede colocar agua hacia arriba, o sea que estos dos cables entren por la parte de abajo. En este caso ya os digo, yo lo he hecho siempre por la parte superior. Bien, entonces el neutro se coloca en la parte izquierda, en el tornillo izquierdo y en la fase en el tornillo derecho. Bien, agua abajo, sacamos los dos mismos cables que van hacia arriba y alimentamos el diferencial. Bien, una vez que ya tenemos el diferencial alimentado, lo bajamos también con 4 milímetros y lo vamos sacando por aquí y como veis sube hacia arriba hacia el primer diferencial de enchufe, con lo cual ya tendríamos alimentado el diferencial de enchufe. En la parte de abajo ya dividimos todas las zonas que nosotros queramos. En este caso de aquí salen como veis tres neutros y tres fases. Bien, estos cables son porque tengo tres zonas limitadas de enchufes que luego si queréis más abajo la enseño. Después de eso sale un puente que va de la fase a la fase de este diferencial que es del alumbrado y del neutro al neutro. Como veis luego ya podéis ir uniendo diferentes diferenciales y haciendo los puentes, con lo cual como veis es bastante sencillo. Yo he colocado puentes pero realmente hoy lo que se coloca es un peine eléctrico que es mucho más cómodo y más fiable. Bien, así que así de fácil se coloca y por supuesto no puede faltar lo que es la conexión de toma de tierra. Todas las tomas de tierra de las diferentes zonas las tenemos que llevar a este cable y luego esta que es la tierra lo unimos todos juntos en esa ficha. Así que este sería el cuadro así de fácil. Bueno y como te he dicho antes te voy a enseñar los tres neutros y las tres fases del interruptor de enchufes donde van. Esta es una zona, esta es la otra zona y en el suelo en la parte central del taller tengo la tercera. Y como te he dicho al principio del vídeo te voy a explicar las modificaciones que va a sufrir este cuadro y con qué finalidad lo hago. Mirad, aquí en el centro voy a instalar un módulo que te va a decir cosas tan interesantes como si tu vecino te está robando corriente y tú le estás pagando parte de su factura. Dos, como veis el cuadro está dividido por dos zonas. En un vídeo te voy a enseñar cómo tener dos viviendas en un solo cuadro. Tres, aquellos tubos vienen de las placas solares y este cuadro va a tener las dos corrientes la energía solar y la energía eléctrica y voy a instalar otro módulo que hace que las dos corrientes puedan trabajar juntas pero sin mezclarse. Por cierto aquí arriba te dejo el enlace del vídeo de cómo instales las placas solares en un panel sandwich o panel cubierta. Y cuatro, espero que te haya gustado el vídeo que te suscribas al canal y tú y yo nos vemos en más vídeos de electricidad fácil para personas como tú y como yo que de esto sabemos bien poco. Adiós.